¿Cómo están, estimados oyentes de Radio Chile FM? En este fin de semana, sábado 14, domingo 15 de noviembre. Muchas gracias por estar con nosotros. www.radiochilefm.cl El sábado estaremos con ustedes desde las 10 de la mañana, acompañándoles con una excelente selección musical. De todo tipo, ¿eh? Música de los 60, música tropical, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el gran programa hecho para recuperar la memoria de Chile. Testimonios. Este sábado tendremos a un gran artista chileno, Eduardo Gatti. Este sábado a las 15, se repite el domingo a las 9 de la mañana y el domingo a las 14 horas. Eduardo Gatti. Estaremos conversando con él esa posibilidad de grabar un tema con Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz. Lo grabó con su grupo Los Blobs. Escuchen el programa extraordinario. El día domingo, a las 9 de la mañana, vuelve Testimonios. Con Eduardo Gatti a las 10, vuelve un gran radioteatro de la historia. Ah, es la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, el 21 de diciembre de 1907. Interpretada por grandes actores y actrices chilenas. Dirige Iván Romo, relata Marcos Castañeda. Bueno, a las 10 y media llega el gran programa realizado en Estados Unidos por nuestro gran amigo locutor chileno, Abelardo Contreras. El baúl del tío Abelardo. Esta semana, sensacional. La música de las mejores películas que nosotros hayamos visto en el cine. A las 10.30. Y a las 11, un programazo. Sin fronteras. Con todo lo que está sucediendo en Chile y el mundo. Desde Canadá hasta Punta Arenas. Entonces, tendremos como invitado al padre Felipe Berrillos en Sin Fronteras este domingo. Le vamos a preguntar de todo. ¿Qué pasa con el año de protestas que llevamos hasta noviembre del año 2020? ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con Víctor Pérez? ¿Por qué salió Víctor Pérez? ¿Por qué entró Rodrigo delgado? Todo, todo se va a saber este domingo con el padre Felipe Berrillos. Ya lo sabe. Acompáñenos. Hacemos radio de verdad. Este domingo 15 y el sábado 14 de noviembre. Muchas gracias. Nos encontramos.